Por ejemplo, Melissa Wu, que había pasado en segundo lugar, no la logra, sus clavados muy deficientes, la presión no todo el mundo la puede controlar y Paola, aquí la ven ustedes en la pantalla, nos dio una lección en lo que es recuperarse, controlarse, controlar ese nervio y presión, porque ella presionó mucho a Kang Lee a partir del segundo o tercer clavado al verla tan fuerte y pues sí, lo que le significó una medalla de oro, México se lleva la medalla de oro rompiendo esa hegemonía que buscaban los chinos con las 10 medallas de oro. Y algo bien interesante para Paola es la segunda medalla de campeonato mundial, ella obtuvo bronce en el 2003 en Barcelona junto con Laura Sánchez en clavados sincronizados y bueno, pero sin duda le sabe diferente porque es una medalla individual, ahora es campeona mundial en plataforma de 10 metros en su evento y con la medalla de oro. Así que bueno, también es la sexta medalla de México en todos los campeonatos mundiales en la historia, las seis medallas que tiene México en campeonatos del mundo son de clavados, así que Paola sigue sumando y esperemos que sigan porque apenas es la segunda medalla que se juega en los clavados, ahora vienen lo que son los sincronizados, que tenemos a Alejandro Islas y a Jonathan Rubalcaba que superaron la ronda eliminatoria, están en el lugar número 11 y bueno, pues vamos a ver, ojalá que también encuentren esta energía que acaba de generar Paola para México y puedan tener una destacada actuación. Sí, ojalá esto sea una inercia para el equipo mexicano y no solo hablando de lo que es clavados, ojalá este inicio de este campeonato mundial para el equipo mexicano sea un ánimo, sea una motivación para todos los participantes, que vean que sí se puede, que los contrincantes no tienen más brazos ni más piernas, que podemos estar a la par de ellos y que de veras busquen sus mejores resultados. Aquí nuevamente en pantalla, Paola, ella está realizando uno de los clavados, la tercera ronda, en la cual ella realmente comienza a destacar. En esta tercera ronda, ella, aunque se pasa un poco en el momento de la entrada, tiene una puntuación que la deja aspirando a una medalla y finalmente lo culmina, lo concreta con su último clavado. Sí, de hecho son unos clavados que ayer le causaron un poquito de problemas, logró hacer el ajuste en la plática con la entrenadora, en la semifinales, la ventaja que también tengas la posibilidad en una semifinal donde solo se eliminan seis lugares y bueno, pues es borrón y cuenta nueva, no se siguen sumando los puntos, sino que bueno, empiezan desde cero y aquí esta clavadista, vean ahí en ese clavado, ahí aunque tú decías que se había pasado, pues el cuarto juez dijo, para mí estuvo perfecto, le da dieces, es de puntuación altísima y bueno, pues al final está yéndose al primer lugar. Para que no piensen que fue mano negra, el juez número cuatro es el juez suizo, es decir, no fue ni siquiera un juez mexicano el que está sobrevaluando el clavado de Paola, es totalmente visible el control, la perfección que está buscando, este es su cuarto clavado, es la cuarta ronda y aquí ella ya se mantiene arriba, está demostrando lo que es un clavado que le dio 86.40 puntos y la coloca en la primera posición. Sí, es un promedio el que logró al total de cerca de 85, casi 86 puntos y bueno, pues creo que es un excelente promedio porque es lo que decíamos con la francesa, aquí nos pusimos muy nerviosos porque en esta toma se ve cómo se para las piernas, abre al momento de buscar la posición en B, pero ajusta muy bien Paola, aquí estaba cerrando por la medalla de oro, tenía una buena ventaja, 16 puntos con respecto a Chen Reoling y 13 con respecto a Kang Lee y al final sí, pues le logran recortar algunos, pero no los suficientes para quitarle la medalla de oro y bueno, vean ahí están las calificaciones, 9, 9 y medio, 91.80 para 428.25, esa es la puntuación con la que Paola se lleva el campeonato mundial, ahí está la entrenadora, está el equipo y bueno, pues vean la diferencia, son 11 puntos de diferencia con el segundo lugar, así que ni siquiera fue así muy cerrado, Paola hizo una gran competencia, un muy buen promedio de 85, 86 puntos. No, excelente resultado, de veras fue muy muy buen resultado, me da mucho gusto también el resultado de la norcoreana de Pandelela Rinong Pang, ella también se coloca dentro de los primeros 6, Christine Steuer de Alemania, el sexto lugar, muy buen resultado para todos, pero bueno, me da mucho más gusto esa medalla de oro, el romperles esas 10 medallas de oro a la selección china y fue Paola, ahora no fue ningún australiano, ninguna australiana, fue Paola Espinosa la que se está llevando esta medalla de oro con una actuación controlada, con temple, concentrada, muy muy buena actuación de Paola, felicidades desde México a Paola, que ahora estará festejando allá en Roma su medalla. Y lo tuvieron en su pantalla en exclusiva por TBC Deportes, la verdad es que bueno, pues es lo que se buscaba por esto, era la intención de llevarles a ustedes el campeonato mundial de natación, porque sabíamos y creíamos que nuestros clavadistas tenían posibilidades de tener resultados importantes, sobresalientes, lo cual Paola acaba de mostrar. Ojalá que esta motivación, que este trabajo de concentración que tuvo Paola se sume ahora junto a Laura Sánchez para que en los sincronizados que son mañana también puedan tener un resultado muy interesante para México. Melissa Wu, que había tenido buena competencia en la semifinal, de plano se cayó. Vamos a ver también ahí las parejas de Australia con Melissa Wu y Alexandra Kroc y a Megan Benfeito con Rosalind Filón, que son también junto con las chinas las parejas a vencer. Así que no hay enemigo pequeño, pero también hay posibilidades mañana de lograr medalla en la plataforma de 10 metros sincronizados. Gracias. Gracias.